¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a nuestro programa que está próximo a cumplir los 10 años. En esta oportunidad estamos con nuevo formato de una hora, en nuevo día y con nuevo horario. Y como casi viene ocurriendo desde hace un tiempo en todas nuestras transiciones, nos acompaña esta noche el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, pero con él vamos a hablar de otra transición. Me estoy refiriendo a la transición del gobierno de Néstor Kirchner al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para saber cuáles son las transformaciones que vienen, cuáles son esas reformas y las cosas que han quedado pendientes de este gobierno. También esta noche nos acompaña Margarita Stolviser, quien ha cosechado los votos suficientes como para quedar segunda en la provincia de Buenos Aires detrás de Daniel Scioli. Con ella vamos a hablar sobre el rol que deberá jugar la oposición, pero también sobre su opinión respecto a lo que va a pasar o puede pasar con la coalición cívica que lidera Elisa Carrió. Y finalmente vamos a estar dialogando con Javier Lindenboin, el ex investigador del CONICET, para hablar precisamente de las estadísticas y de la crisis del INDEC. Hacemos la pausa y el Ministro del Interior. Bueno, estamos con el licenciado Javier Lindenboin, porque la verdad es que el tema del INDEC, todo el mundo sabe que aumentan los precios, que en algún momento se llegó a desconfiar de los datos del INDEC, del índice del precio del consumidor, pero como ahora creo que nunca. Y la verdad es que se ha hecho, me parece, un daño terrible, porque no hay nada peor que no tener instituciones confiables. Para comenzar, ¿estamos en un periodo de hiperinflación? No, no podemos hablar de hiperinflación, ni mucho menos. En absoluto, no, no. La memoria colectiva de los argentinos refiere a la hiperinflación como un proceso extremadamente complicado, dramático, doloroso, que está muy lejos, por suerte, de la situación actual. Y yo creo que esa es una cuestión que hace menos explicable el comportamiento perverso que han decidido las autoridades interviniendo arbitrariamente en la producción de las estadísticas, que tienen un criterio metodológico que viene no de ayer ni de anteayer, sino de décadas. que tienen mecanismos de mejoramiento, que estaban siendo puestos en ejecución. Y de hecho, el año próximo iba a empezar a aplicarse una nueva metodología. Pero la ansiedad... ¿Qué cree que pasó? Bueno, ¿se mezcló todo con un periodo electoral, posiblemente? Mi modesta impresión es que sí, con una complicación adicional. A ver, para que no se confunda mi interpretación. Yo soy de los que creen que en nuestra sociedad capitalista el Estado tiene muchos roles muy importantes que cumplir. Uno de ellos, velar para que los sectores más débiles de la sociedad, que en general son los que viven de su trabajo, tengan alguna protección que los propietarios no necesitan, especialmente precisamente por su rol de propietarios. Esto iba a decir, velar por la transparencia del mercado. En un aspecto es velar la transparencia. O también, uno lo puede pensar, velar para que exista un escenario en el cual actúen unos y otros en una situación, si no de igualdad, porque no lo es, pero por lo menos de equilibrios razonables. De cierta equidad. Que conduzca a un resultado equitativo o aproximadamente equitativo. La vieja frase que se recuerda de Perón, del 50-50, digamos, alude a esa búsqueda, más allá de que uno puede cuestionar si está bien el 50-50 o no. Pero lo que sí me parece preocupante es que luego de todo el año 2006, donde el gobierno implementó variados mecanismos para tratar de contener la suba de algunos precios y a mi juicio percibir que pese a tamaños esfuerzos las cosas no resultaban como se creían, entonces decidió, me parece a mí, porque yo no le encuentro otra aplicación, decidió echarle la culpa al cartero. Obviamente. Debería haber hecho, pero hacer alguna otra cosa por parte del gobierno para resolver la cuestión de algunos precios que van a dispararse. ¿Qué implicaba? Pelearse, romper con algunos sectores, tocar determinados intereses. Seguramente tocar determinados intereses. Lo cortó por lo más delgado en última instancia. Por supuesto, pero sin resolver el problema. Eso es lo más dramático, porque yo no me pliego a la discusión de si el tomate o la calabaza, que he dejado de comer como muchos argentinos por sus precios, pero creo que el núcleo del problema es, usted lo mencionaba antes, es el haber perdido la credibilidad en una institución que no está ahí para nada. Está para ayudar a las decisiones oficiales y para que el conjunto de la sociedad disponga de información completa, cabal, oportuna y fehaciente. Todo esto es lo que está afectando. Javier, ¿cómo se resuelve esto? Porque se dice, bueno, comienza o se trajeron elementos metodológicos de Estados Unidos, ¿se resuelve de esa manera? Porque además han echado a trabajadores del INDEC. Me apena decir que no, que de ninguna manera. Yo he escrito hace pocos días que para mí el primer paso es reconstruir los datos de 2007 que están falseados. Y están falseados más allá de la voluntad y de los reconocimientos o no reconocimientos que las autoridades han hecho. Si no se produce esa reconstrucción, no hay ninguna forma de garantizar la continuidad de una serie que es serie cuando continúa. Cuando no vamos a tener más posibilidades de hacer ninguna estimación respecto a ni de pobreza ni de producto, porque también el dato del índice de precios del consumidor se utiliza para algunas estimaciones del crecimiento económico. estén tan distorsionadas, vamos a tener que terminar no hablando de los datos económicos y socioeconómicos de 2007. Y eso es terrible. A mí no me gusta que Madeline Albright me diga que no tengo estadísticas confiables, pero lo peor es que tiene razón. Y es tan grave porque en última instancia sirven para mensurar la realidad y tratar de modificar las cosas que no están. Por supuesto, porque si no es muy soberbio creer que la realidad está independientemente de los mecanismos científicos que hay para capturarla. Pero entonces, ¿para qué tenemos instrumentos estadísticos para medir la realidad? Si yo me siento en mi oficina, es de tal tipo. ¿Cuánto tiempo, estima usted, que se necesita para reconstruir esta credibilidad? Si se hacen las cosas, ¿cómo deben hacerse? Porque es un tema también volver a confiar, ¿no? Volver a creer. Volver a confiar es muy difícil si no hubiera pasado esto. Porque como usted bien mencionó, ninguno de nosotros podemos sentirnos plenamente reflejados en el índice de precios al consumidor, que es la estadística más vapuleada por el ciudadano común. ¿Por qué decimos a nosotros, no nos pasa lo que dice ese índice? Sería largo, digamos, dar alguna ilustración respecto de por qué es lógico que no nos sentamos identificados. Bueno, tras esa desconfianza que es histórica, esta manipulación ha terminado de matar la credibilidad. Pero no solo en los usuarios de los datos. No debemos olvidarnos que los datos se construyen sobre información que se le pide a los comercios o a las personas. Claro. Entonces, lo que se mata es la confianza del proveedor de la información básica, con lo cual es posible que no sepamos por mucho tiempo cuál es nuestra verdadera realidad. Y eso no es poca cosa. No, ya lo creo. Bueno, esperemos que el próximo periodo presidencial que se inicia a partir del 10 de diciembre, porque ya no tenemos tiempo, pueda resolver este problema. Y ojalá el gobierno sepa escuchar realmente a los técnicos, a los que saben, a los que se han formado para hacer algunas instituciones mucho más confiables. Ojalá sepan. Yo no tengo mucho optimismo hoy. Bueno, Javier, gracias por haber venido esta noche a conversar con nosotros. Al contrario, ha sido un placer. Con ustedes nos reencontramos en una semana. Gracias también por habernos acompañado hoy. Javier, gracias por habernos acompañado. Javier, gracias por habernos acompañado.